bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial del app HiConnect como yo puedo es utilizarla pero a través de una ip pública estática y solamente podiendo visualizar en vivo y reproducir unos canales determinados el objetivo general es en una gasolinera poder visualizar unas cámaras determinadas el grabador de ellos tiene una ip pública estática significa que vamos a crear un usuario dándoles unos privilegios el objetivo específico como puedo descargar el app añadir dispositivo manualmente principales funciones búsqueda de vídeo y conclusión nosotros estamos en guayaquil ecuador le comparto mi número de mi whatsapp en esta imagen y en la descripción si tiene algún tipo de proyecto mantenimiento o reparación relacionado a cámaras de seguridad el objetivo general vamos a crear un usuario para que pueda determinar o visualizar unas cámaras definidas en este caso por la gasolinera creo que son tres vamos a reproducir los días anteriores el día actual y los días anteriores de lo grabado y no va a poder hacer nada más con respecto al objetivo específico entonces vamos a descargar la app no vamos al play store o el app store pongo HiConnect vamos a utilizar HiConnect ya que el IBMS 4500-4200 no está disponible vamos a utilizar esta app pero dándole una ip pública estática añadir dispositivo manualmente yo ya bajé la app y me voy a ir a la parte superior derecha donde está el más para añadir él me dice que tengo algunas opciones o formas como yo puedo enlazarme desde el grabador hasta mi celular en esta oportunidad voy a coger la segunda opción que dice añadir dispositivo manualmente porque manualmente porque yo voy a tener que ponerle un nombre una dirección ip un usuario y una cuatraseña son cuatro variables alias es el nombre que yo le voy a poder tipear este puede ser cualquier nombre este campo de texto puede colocar cualquier letra cualquier carácter gasolinera pdb etcétera la dirección ip si debe de ser esta no puede variar el puerto por default ya viene mostrado el nombre del usuario si debe de ser exactamente como está escrito y la contraseña la contraseña le va a dar la persona asignada veo que me dice canales número de canales 1 entonces yo lleno todos esos variables nombre que es el área la dirección que no puede variar debe ser fija nombre del usuario y la contraseña y le voy a presionar guardar guardar al guardar me va a decir que los han llegó al grabador y le está retornando una información que son de 27 cámaras yo puedo ya ver las cámaras si yo pongo iniciar vista en vivo vista en vivo yo voy a tener las cuatro cámaras primero veo los ambientes los ambientes son visualización funciones principales y poder ver los vídeos hacia atrás o reproducción tengo las cuatro cámaras pero yo la veo desbloqueadas no puedo ingresar me sale un error porque porque estas cámaras no tiene el usuario no tiene este usuario que habíamos determinado pdb punto y un 0 1 opción de ver muchas cámaras solamente va a tener que ver tres cámaras entonces él ve que el canal está bloqueado con el dedo yo puedo desplazar me desplazar me porque nosotros ya sabemos que va a tener es en este grabador tiene 27 cámaras pero solamente me han asignado para poder visualizar tres voy desplazando me con el dedo y llegó donde están las tres cámaras visibles visibles si yo quiero solamente ver una camarita hago doble clic y me muestra el 100% de la pantalla me cubre funciones principales transmisión número de cámaras visión horizontal y zoom lo que es la transmisión en la calidad de vídeo que yo puedo ver a través del celular por default o de fábrica me sale sd sd significa transmisión básica baja si yo presiono me va a salir en hd yo al presionar me va a decir tres opciones cuatro con cancelar yo voy a seleccionar alta definición y me va a transformar en hd con eso yo voy a poder mejorar mucho más la calidad de imagen tengo como parar el vídeo si tiene la cámara tiene micrófono la calidad de transmisión hd el número de canales que puedo ver o el número de cámaras que puedo ver al mismo tiempo por por 48 y si voy a verlo de forma horizontal o de forma vertical aquí está en sd y hd búsqueda de vídeos yo quiero ver qué pasó en este momento qué pasó ayer etcétera los números de días el número de días va a estar dependiendo de algunas variables como la capacidad disco duro etcétera bueno me voy a ir a reproducción en reproducción yo me sale una nueva área de trabajo una nueva área de trabajo que me indica la fecha hoy si yo presiono aquí me va a salir un calendario para poder escoger otro día puede poder en misma sintaxis moverme a través de la línea del tiempo lo que es el este con azul en la línea del tiempo yo con el dedito me puedo desplazar y me va a poner donde la línea roja es lo que me dice lo que estoy visualizando en el momento la línea roja es lo que estoy visualizando en el momento y me puede decir 10 segundos hacia atrás o 10 segundos hacia adelante en el tiempo con el dedo lo puedo ir manipulando voy a poder cambiar la fecha si yo le pongo seleccionar fecha tengo 21 pero me puedo desplazarme a otra fecha determinada por ejemplo el 19 y le pongo aceptar y de igual forma me va a salir la línea del tiempo aprovecho aprovecho esto que yo le puedo tomar una foto la puedo compartir aguasada la puedo cumplir en el facebook etcétera puedo grabar este pequeño vídeo y lo puedo compartir a otro a otro celular la velocidad con que está recibiendo la información un x 2x meter la que es más alto significa que va a ser más rápido tengo bcd que ya lo habíamos conversado en conclusión la administración de la gasolinera ha considerado necesario hoy importante poder compartir algunas cámaras con algunos de sus clientes no todas y solamente pueda ver esas cámaras determinadas en vivo y pueda ver hacia atrás esas cámaras determinadas en esta oportunidad en este grabador son tres tres cámaras que pueden verlo en línea puede tomar una foto puede tomar un vídeo lo puede compartir en el facebook etcétera para que tengan constancia de que se ha realizado el proceso bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial nosotros estamos en guayaquil ecuador saludos